Con motivo de la temporada navideña y la llegada del Año Nuevo, Miguel Alonso Reyes, gobernador de Zacatecas, emitió su mensaje a los zacatecanos, solicitando que se renueven los esfuerzos para el Estado en este 2013 gracias al apoyo del Presidente de la República y a la inversión realizada en seguridad y en industrialización. Con lo cual abriremos nuestro panorama económico. Establecimos el rumbo del desarrollo económico con mucha claridad en el proyecto Zacatecas 2000-2030 para los próximos 20 años. Enfrentamos al lado de nuestros campesinos y ganaderos la peor sequía de los últimos 70 años, creando las bases de infraestructura de cosecha de agua, pero también de reconversión productiva, de orientación y de trabajo para construir un Zacatecas mejor. Me he reunido ya con los nuevos funcionarios de la Administración Pública Federal, con el Secretario de Gobernación, el Secretario de Agricultura, el Procurador General de la República y estaré y continuaré reuniéndome con funcionarios federales para seguir impulsando acciones de coordinación entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Federal. El Presidente de México, Luis Peña Nieto, me ha reconfirmado su compromiso en el respaldo pleno a Zacatecas y a su gente. Por lo pronto el Presidente ha autorizado un apoyo de 850 millones de pesos para el Estado en relación al cierre del ejercicio 2012, mayor que el que habíamos recibido en años anteriores. Apreciables Zacatecanas y Zacatecanos, reciban mis mejores deseos para que en armonía, durante esta época de Navidad y todo el 2013, disfrutemos de la Navidad en familia, con la certeza que en el 2013 seremos mejores, que tenemos en Zacatecas un rumbo claro hacia el bienestar de los Zacatecanos. Disfrutemos intensamente, familia, de estas fiestas tradicionales que nos unen, que nos hacen reflexionar, impulsemos la paz y la armonía y recordemos nuestro lema, el trabajo todo lo merece. Feliz Navidad, feliz y próspero 2013 a todas las Zacatecanas y Zacatecanos. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Rosario Morales.